Hay solo olor a mí en este encierro Sabará su ilusión Hay solo olor a mí en este encierro Sabará sucias No dejo entrar la luz No creo en eso Yo solo espero aquí algo de mí Un, un domingo feliz Espero Hoy, hoy no quiero salir Espero son, son sombras en la pared Que juegan si me pena lo de ayer Respiro y vuelvo atrás Preparo el tiempo Pongo el mismo cassette Devuelve la ilusión A esas ventanas Un renacer sutil O un montón de dolor Un, un domingo feliz Espero, hoy, hoy no quiero salir Espero, son, son sombras en la pared Que juegan si me vengan lo de ayer Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video Respiro y vuelvo atrás Preparo el tiempo